Si yo vuelvo por Gaboto y me encuentro mi tambor Ni una voz que a mi me diga donde el tiempo lo dejó Cruzaré por piedra alta rumbo a la de Valentín Y yo jugaré en la esquina estas ganas de lograr Amor del viejo cordón, amor del viejo cordón Que reparte las las ruedas por un mundo de la ciudad Como el profundo en tu vientre insensitivo vibrar Tu sonido era llamada en Gaboto y Uruguay Por eso febrero añera azul y blanco tu sol Que el jugo te tramicero en sus barbas de algodón Amor del viejo cordón, amor del viejo cordón Amor del viejo cordón, que reparte las las ruedas por un mundo de la ciudad Amor del viejo cordón, amor del viejo cordón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!